Hola cazadores, con el eclipse solar que tenemos en puerta este 8 de abril en los estados de Durango, Sinaloa y Coahuila, queremos compartirles algunas recomendaciones para el uso óptimo de sus lentes. En primera instancia, verifiquen que estén certificados, esto es muy importante para la garantía que ofrecen a sus ojos. Igualmente, verifiquen que estos lentes no tengan rayaduras, raspones, etc. al momento de utilizarlos. Al momento de almacenarlos, favor de no ponerlos expuestos al sol o al polvo, pues esto justamente impacta en el rendimiento y la durabilidad de nuestros lentes. Algunos distribuidores tienen una caducidad de 3 años, pero pues bueno, esto depende obviamente del material que estamos empleando. Algunos mencionan que no tienen una fecha de caducidad exacta mientras los lentes se encuentren en buen estado, por eso verifiquen a su proveedor. En segunda instancia, también deben de tomar intervalos para poder observar el eclipse, es decir, observar durante 30 segundos el sensor, descansar su vista, volver a observar y descansar. Bien, esperamos que esto haya sido de ayuda para aclarar un poco el cómo utilizar sus lentes de observación. Recuerda no verlo directamente, y si lo hacen, háganlo con el material adecuado. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos y haremos otro video. Nos vemos bajo el cielo de Durango en este eclipse 2024. Gracias por ver el video.